Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de VT. En esta ocasión el vídeo va a tratar sobre cómo construir una baraja con los nuevos bazos de los starters que han salido ahora el día 16 y el pasado 16 a la venta. Y me he centrado en el starter de los toreadores anti-tribu, el Liberty Bell, y he creado una baraja utilizando dos barajas de Liberty Bell. Con dos barajas he hecho, bueno, una baraja que he montado, únicamente cogiendo el contenido de dos barajas de Liberty Bell. Y os voy a ir diciendo cómo la ha generado y cómo funciona esta baraja, ¿de acuerdo? Muy bien. Para empezar, la crista. Bueno, pues la crista he intentado coger vampiros dentro de lo posible, de lo que trae la crista, los más baratos posibles. Bueno, pues hemos cogido a Conchita Morales, que es un vampiro de 5 con presencia, celeridad y ospe. Presencia, celeridad avanzado y ospe básico. Pues dos conchitas morales. Hemos cogido Jonathan Gursel, capacidad 3, presencia y ospe. Pues dos chiquitillos de estos. Justin Chen, también hemos cogido dos para el mazo. Y presencia y, bueno, capacidades salen rápido. Y este vampiro, Guggenheim, que es el vampiro que, digamos, es más equilibrado en relación a disciplinas que tiene y capacidad. Pues de este nos vamos a centrar en este vampiro que tiene, vamos a meter cuatro copias de Guggenheim, que es el vampiro que más nos interesa sacar. Pues metemos cuatro Guggenheim. Como veis, no tiene ninguna habilidad especial. Difícil para un jugador nuevo. Monique King, otro vampiro chiquitillo, con auspe y celeridad. Y el vampiro más grande que metemos en el mazo es Klaus Conrad, que, bueno, si nos sale, pues es un cardenal del sábado. Los cardenales tienen tres votos. Tiene sus tres disciplinas de clan avanzado. Tres votos, capacidad 8 y potencia y fortaleza. Pero vamos, no es lo que más vamos a... El mazo, sobre todo, vamos a sacar a Guggenheim y a los chiquititos a ser posible. Bueno, esta es la crista que he cogido yo. Fijaos que he cogido exclusivamente vampiros que vienen en la caja, en el mazo de Liberty Ball. En varias copias, porque, por ejemplo, en Monique King viene una copia y he cogido dos copias, una de cada mazo, de los que te vienen. Entonces, podéis hacer la crista perfectamente. Esta es la crista que más versátil he visto para mi gusto. Cuidado, para mi gusto. Que hay gente, pues, que le gustaría meter más del cardenal o... Bueno, la variación, pues, puede haber bastantes variaciones. Bueno, ya os compararé luego la otra balaja que tengo montada. Porque no utilizo esta crista, precisamente. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué cartas lleva de los dos mazos que hemos cogido. Bueno, pues, vamos a ver. Con quines, pues, hemos metido... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete quines. Siete quines del total. Con lo cual nos habrá sobrado quines en las dos barajas. Siete quines. Hemos metido consanguinus boom. Bueno, yo he cogido los antiguos porque me gustan. Pero el mazo trae bastantes consanguinus, ¿vale? Hemos metido, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis consanguinus boom. Esta era la edición antigua del consanguinus boom. Pero, vamos, es idéntica, idéntica a esta, ¿vale? Solo varía, pues, el diseño y la maquetación en otro dibujo, claro. Evidentemente a mí me gusta más este. Pero, bueno, eso ya son particularidades. Pero, vamos, seis consanguinus boom que te vienen en la baraja perfectamente. Perfectamente. Eh, bien. Majestis. Majestis en cada baraja te vienen cuatro. Y hemos cogido los cuatro de cada baraja. Con lo cual, ocho Majestis. ¿Vale? Porque nos parará las acciones y nos podemos enderezar y terminar combate. Que es la única defensa, así, que va a tener la baraja. Si en vuestra meta zona, meta juego de zona no hay combate, pues, podéis ahorrar la cantidad. Podéis meter menos, claro. Eh, por mi zona hay bastante combate. Con lo cual, ocho, pues, es lo mínimo exigible en mi zona. Vale. Más. En Transmen. En Transmen, pues, es una carta que te permite robar aliados. Con más una exigilación. O sangrar con más uno. Con presencia. Muy buena. Pues, hemos metido cuatro. Bueno, este de la edición lo tenía por ahí. Lo he cogido prestado por el vídeo. Cuatro en Transmen. Que lo podemos meter sin problema ninguno. Repito, con el contenido que tenemos en las barajas. Bueno, Perfect Paragon, pues, tres cuartos de lo mismo. Cada baraja, pues, nos vienen tres. Y he metido los seis que te traes. ¿Vale? Es una carta para mí muy buena. Porque con uno de sangre ya te está dando tres votos. Aparte que tiene los aliados y los vampiros más jóvenes. Tiene menos de un tercer. Pero sobre todo nos vienen muy bien los tres votos que vamos a utilizar. Pues seis, Perfect Paragon. Vale. Más cosas. La base del mazo. Embrancement. Embrancement. Es un abrazo. Es una acción de más uno a seis hilos que nos cuesta dos de bluda al vampiro. Y la ponemos en juego. Y se convierte en un vampiro de capacidad uno. No único. Del mismo clan y de la misma secta que el vampiro que la ha jugado. Y está obligado a cazar este turno. ¿De acuerdo? Llega sin disciplina, sin nada. Ahora. Un abracito. Bueno, pues, metemos... Cada baraja nos trae nueve Embrancement. Bueno, pues, metemos quince en total. Y los otros tres, pues, los guardamos. Son dieciocho los que traen dos cajas. Pues, utilizamos quince. Yo he metido quince. Este número, evidentemente, es personal. Habrá quien quiera meter más. Y habrá quien quiera meter menos. Yo la he montado así. ¿Vale? Y, de hecho, la he probado. Y funciona como un tiro. Pero, bueno. Todo es mejorable. Alenscar también trae el mazo. Y es una acción que ganas dos pulés. Con cualquier torador anti-tribu. No te pide nada más. Una acción de manos islas. Bueno, pues, hemos metido... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis artescan. Repito. Vuelvo a incidir en que son cartas que vienen en las dos barajas. No son cartas que yo tenga de mi colección, aparte. Enchán Kindred. Pues, hemos metido cuatro enchán Kindred. Del nuevo dibujito. Es una acción con más un sangrado de manos sangrado. Y a presencia superior, una acción de manos sigilo. Que añade dos de sangre a un vampiro más joven en tu región no controlada. Muy bien. Vale. Más cositas. Bessel. Un Bessel. Un Bessel. Hay... Puedes meter más, pero... De momento he metido un Bessel por... Bueno, por ir probando. Un Cretcho Casino. Para dar más o menos sigilo a una acción no dirigida. Como una política, por ejemplo. Vamos a... Una pala... Palas grandes. Que es de lo que va el mazo también. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco palas grandes. ¿Vale? Las palas grandes lo que nos hace es que al colocarlas en mesa, en juego, colocas una. Es una acción. Es una máster única. Y entra con tres contadores. Y todos los toradores antitribu ganan más una sangrado. Y en la fase de descarte le quitas un contador. Y cuando no tiene contadores, quemas la carta. Bueno, pues metemos cinco para que no nos falten y no salgan. Cinco es una buena cantidad para ir colocando. Que es de lo que va el mazo. De ir sangrando con la legión de toradores, claro. Respecto a la beser que dije antes, que he cortado un poquito. Bueno, podéis meter dos o tres si queréis. ¿Vale? Tampoco es una mala idea. Lo que pasa es que personalmente... Yo tengo metida una porque este mazo lo he tuneado un poquito con otras cartas. ¿Vale? Pero en este vídeo que estoy haciendo, solo he dejado las cartas de las dos cajas. Así que, solo hay una beser. Por eso os he dicho que podéis meter dos o tres beser. Que no es mala idea. ¿Vale? Más cosas. Un hungry coyote, que yo lo he cogido de otra edición. Pero que también viene de la caja. Que cada vez que un vampiro de esa va caza, que tú controles, gana un blue adicional. ¿Vale? Lo Foundation Exhibit, que me dio tres. Cada toreador anti-tribu no titulado que controles, tiene un voto adicional. Y cualquier vampiro puede venir a quemar esta carta con una acción que le cuesta uno de blue al vampiro. ¿Vale? Pues para que nos dé votitos. Un día de los muertos, por si queremos colar alguna política específica. ¿Vale? Pues bueno. El primer referéndum que un vampiro que tú controles llames, pasa automáticamente. Y solo se puede jugar, no puede jugar. Está muy bien. Entonces. Pasa. Pasa, pero cuidado. Pasa en las votaciones. No significa que la acción, lo primero tiene que salir primero. No te la tienen que bloquear. Una vez bloqueada, no hay votos. Pasa. Pero que esto es lo que te libra de las votaciones. Muy bien. Más cositas. Telepathic Middirection. Pues esto es cuatro redirecciones. Muy rica y muy bolosa. Hemos metido cuatro de lo que viene en el mazo. Más uno y tercero. O, como yo prefiero usarlas en esta balaja, para superior, en auspa superior. Por uno de Blue. Redireccionar a un sangrado a otro Matusalén. Pues cuatro. Un par de The Lying. Porque los The Lying. Nosotros vamos a tener votos. Pero en una emergencia que nos tienen... Porque este mazo mete muchos vampiros en mesa con los abrazos. Como nos tiren una política que nos hagan, por ejemplo, uno de daño por cada minion. Que nos puede hacer un cristo. Nos puede hacer siete, ocho, nueve de daño porque metemos mucho en la mesa. Y con esta política, que es por uno, podemos cancelar un referéndum. Y eso nos da vidilla. Fijaos que esta política la puede jugar un aliado o un vampiro. Que no te especifica que el vampiro... Que el minion que...